Con esta idea de cambio y motivar a los jóvenes, porque si nos espera un momento, nada fácil, para todas las disciplinas, yo creo que todas las disciplinas en el mundo están en una revisión profunda, hoy nos encontramos que no hay, que no tenemos que construir necesariamente como construíamos antes, no digo a nivel de la calidad, de la calidad de la construcción siempre hay que perseverarla, pero a lo mejor tenemos que construir más sobre lo construido, tenemos que renovar, tenemos que hacer más arquitectura, quizá esta idea de extender ya más las ciudades y todo este tipo de fenómenos, tenemos que revisarlo y a la luz también de las políticas sanitarias, así como digamos a mediados del siglo XX, se dio todo el higienismo y todos los planteamientos, se dieron mucho también con el movimiento moderno de la higiene, del asoleamiento, de la ventilación, ampliar los ventanales, tener mucho mayor higiene, hay casos ejemplares o del uso de las azoteas corbucerianas y muchos ejemplos de eso. Cuando aparecieron precisamente con el movimiento moderno muchos postulados del higienismo, aparecerán de nuevo y están apareciendo de una forma casi natural, porque además hoy tenemos otros tipos de tecnologías y todo, para acercarnos más con la naturaleza, simplemente ahora estamos en un lugar, estamos siendo muy conscientes a nivel de sostenibilidad, si estuviéramos en un auditorio estaríamos consumiendo más energía de la que estamos consumiendo ahorita, estaríamos teniendo el aire acondicionado, estaríamos en unas condiciones de higiene menos aptas de las que estamos ahora.